¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Uno de los emblemas más carismáticos, la Negra Tomasa, estrena vestuario para la ocasión y lo hace muy bien acompañado de muchísimas personas en este yate que ven. Seguidamente llegó el momento en que Víctor Díaz Osó partía camino a la reconvertida Plaza de España como Plaza de La Habana. La música cubana no paraba de sonar hasta que se desata la fiesta con la conga de la ciudad y el buen sentir. Aunque eso sí, para contraste lo que ha ocurrido posteriormente con el zafarrancho, se han recogido, atención, 12 toneladas de basura. Este es un informativo especial de carnavales, con lo cual vamos a hacer un repaso de todo lo que ha ocurrido en estos días de carnaval y en la isla de La Palma. Sobre todo con los actos más importantes, pero también es cierto que haremos un repaso por todo lo que ha dejado de sí esta fiesta. No ha dejado al menos ningún incidente a reseñar en el archipiélago. Pero eso sí, antes de que comenzara en serio la semana de carnavales, tuvimos la suerte de estar en el concurso de transformismo Tu peluca me suena, fashion horror del F.I.F.P. César Manrique de Ofra en Santa Cruz de Tenerife. Su ganadora fue este año Crystal Med, quien compitió con Anastasia Ansiolítica para conseguir el triunfo. Es el único espectáculo de transformismo de Canarias organizado por alumnos que estudian formación profesional, en este caso, el ciclo superior de producción de audiovisuales y espectáculos. En su quinta edición, Tu peluca me suena, vuelve para quedarse tras un año de silencio. Al día siguiente nos trasladamos hasta Santa Cruz de La Palma. Decenas de pelucas, algunas de ellas muy originales, paseaban por la calle Blas Simón a ritmo de los 80. La temática de este carnaval. Gracias a la participación popular y masiva, esta fiesta se ha consolidado como uno de los actos principales. Y de ahí nos vamos al sábado, porque decenas de personas venidas de todo el mundo hacen de sí la fiesta de los embajadores. Agrupaciones musicales, parrandas y disfraces originales hacen de sí el desfile de una comitiva global entre la calle Odali y la plaza de la Alameda. Y otra de las fiestas del carnaval por excelencia que está creciendo con éxito es la de la Pamela, los cancajos en Breña Baja. En solo tres años ya se ha instaurado como una de las formas ideales de pasar la previa a los indianos. Numerosas personas participaron activamente en la fiesta a través del concurso para la mejor Pamela. Y además, para la mejor Pamela hubo premio, en este caso para la Pamela individual, por parejas y por grupos. Y incluso también por colectivos que se reunían para fabricar sus pamelas originales. El cabildo de la palma sorprende a todos por las redes sociales. Un divertido vídeo como Sosó de protagonista y otras figuras ilustres nos animan a usar el transporte público. Si usted quiere utilizarlo, no duden en dejar el coche en casa, porque en Guagua vamos mucho mejor y sin atascos ni problemas de aparcamiento. Hasta aquí nuestro informativo, que como ven ha sido más reducido de lo habitual y estamos en carnavales y tenemos menos contenido. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo Boletín Semanal de Noticias. Que tengan una estupenda semana y mucha precaución en la carretera y que pasen un muy feliz carnaval. ¡Gracias!